La información contenida en este video es únicamente a nivel informativo y educativo, de ninguna manera sustituye el consejo médico y va dirigido a personas sanas. Las personas que tengan algún problema de salud deben consultar con un buen médico acerca de los beneficios que les traerá el poderoso magnesio. Hola amigos, nuestro canal de gimnasio online se une a la campaña que se viene desarrollando en busca de la recuperación de la salud con el consumo del magnesio. Por eso nos es de muchísima importancia nombrarlo en los videos que corresponden por la cantidad de funciones que realiza nuestro organismo y que vamos conociendo en esta secuencia de cómo subir o bajar de peso correctamente. ¿Qué es el magnesio? El magnesio es un mineral nutriente vital para los seres vivos. Es como el administrador o regulador de alrededor de casi 400 funciones enzimáticas en la célula. No es que sea mágica, pero su deficiencia produce casi todas las enfermedades. El magnesio interviene en la coordinación del metabolismo equilibrando las funciones que participan en el peso corporal, por consiguiente evitar la sobrepeso, obesidad, diabetes, delgadeza extrema, etc. Interviene principalmente en la esfera mental para obtener energía para la fabricación de neurotransmisores y neuromoduladores que son con los que pensamos y nos movemos. Por ejemplo, en la fabricación de la serotonina. Entre las principales funciones de la serotonina está la de regular el apetito mediante la saciedad. Interviene también en otros conocidos neurotransmisores como son la dopamina y la noradrenalina, que están relacionados con la angustia, ansiedad, miedos, agresividad, así como los problemas alimenticios. Por eso escuchamos decir a algunas personas que les da ansiedad de comer. Es cierto, cuando falta el magnesio la persona es muy ansiosa, muy nerviosa, se estresa con mucha facilidad y la serotonina es la llamada hormona que nos produce ese placer y sosiego. El magnesio es un gran energizante psicofísico y equilibra el mecanismo de contracción y relajación muscular, previniendo la fatiga, evitando calambres y fortaleciendo los músculos, algo que es imprescindible en cualquier deportista. Interviene en la síntesis de las proteínas, mejora la salud intestinal, mejora la flora bacteriana, actúa como laxante suave en el peristaltismo intestinal que con los años se va poniendo lento, por tanto ayuda a la evacuación de las heces. Mejora el aroma corporal, especialmente de axilas y pies. El páncreas para hacer la insulina necesita magnesio, el magnesio también ayuda a controlar los niveles de glucosa y la entrada de glucosa a la célula. El calcio para quedarse en el hueso necesita el magnesio, cuando falta el magnesio el calcio se va para donde nadie lo ha mandado, a endurecer las arterias, formar arenillas y cálculos en los riñones, se va a las células del corazón, entonces lo blando se vuelve duro y lo duro se vuelve blando y los huesos al estar blandos, osteoporosis. En fin, es una lista de bondades que poco a poco iremos mencionando. ¿Dónde se encuentra el magnesio? En nuestro cuerpo se encuentra el 1% en la sangre y el 99% está dentro de la célula y cada parte del cuerpo en diferente proporción. En los huesos se encuentra almacenado en el periósteo, está en la dentadura, en las enzimas, en los músculos y como todos tenemos organismos diferentes, la distribución, absorción y eliminación está condicionada por el tipo de metabolismo de cada persona. El magnesio es una sustancia que se encuentra en la corteza terrestre, pero que cada vez falta más en los alimentos debido a que ya no estamos reponiendo el que las cosechas absorben. Anteriormente el ganado reponía con sus desechos el abono cargado de magnesio, pero ahora los suelos son abonados únicamente con nitrógeno, fósforo y potasio. En cuanto a lo que respecta a las plantas, forman parte de la clorofila, es decir, están presentes en todas las plantas verdes y aún en mucha mayor cantidad en algunas semillas, como nos informa la bioquímica actualmente. ¿Cómo consumir el magnesio? Se encuentra en gran cantidad en las semillas, como el cacao, en las almendras, ajonjolí, garbanzo, arroz integral, germen de trigo, levadura de cerveza. En el mercado encontramos varias clases de magnesio, pero teniendo en cuenta que es un nutriente para toda la vida, como dicen los especialistas en bioquímica y médicos muy estudiados en el tema, el hombre, así como vive de oxígeno, también vive de magnesio. Entonces, como es para toda la vida, se pueden consumir en forma de cloruro y de carbonato, ya que son los más económicos y fáciles de conseguir y también son de fácil absorción. Existen diferentes tipos según el acompañante, ya que el magnesio nunca está solo. Está en el citrato, sulfato, cloruro, carbonato, hidróxido, gelato, treonato. Pero de todas maneras, todos los tipos de magnesio se convierten en cloruro gracias al ácido clorhídrico del estómago y se absorbe parte en el estómago, intestino delgado y colon. Entonces amigos, nuestra recomendación es incluir el magnesio como suplemento para optimizar las funciones del organismo y evitar el deterioro prematuro debido a su deficiencia. Gracias por visitarnos.